Señor, una vez más, invocamos tu presencia, este es nuestro círculo de amor para ti, para pedirte de todo corazón que nos permitas hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible. Tú sabes lo importante que es para nosotros honrarte por el talento que tenemos en mi vida. No pienso, solo es un perdón del que gasta, el sol es un perdón del que gasta, el agua corre. Si luchas, solo es un perdón del que gasta, el agua corre. Mi corazón, si nadie comenzará a entender No hay mal tiempo, pero yo le pondré Soy un perdedor, yo no lo intento y de cada año acorre Sin luchar, yo no pienso volver Soy un perdedor, yo no lo intento y de cada año acorre De cada año acorre Soy un perdedor, yo no lo intento y de cada año acorre La fe que tenemos en ti nos ayuda a seguir adelante No hay nada, pero te das cuenta de juego No sabiendo que tú crees Viste y dile que lo pierdes No Duele que tengo que entender Que desde hoy te perderé Por no saber pedir perdón Por olvidar el corazón Duele que no te detesté Porque no nos hacemos bien Y aunque de mí tu sueño no fue Ya no ofrecernos este amor Contigo mi amor No existe la soledad Contigo mi amor Diente amarladı Ya no es bella otra vez Contigo el amor encontré ¡Venlo!